Venezolanos en Colombia y quieran ir a Estados Unidos. Movilidad segura en Estados Unidos requisitos para venezolanos que están en Colombia. El gobierno estadounidense en la cabeza de Joe Biden estableció el programa desde el mes de junio para atender temas migratorios. Por esto el gobierno norteamericano anunció el mes de junio del 2023 para la instalación de programas de movilidad segura para tantos migrantes venezolanos refugiados de América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar al país de trayectos legales sin exponer sus vidas. ¿Cómo inscribirse a movilidad segura? Actualmente el formulario en línea está temporalmente cerrado. Según explicaciones de diferentes organismos de la ONU deben procesar primero las solicitudes recibidas en Colombia que llegarán más de 11.000. Complete el formulario en línea dentro de movilidad segura con todos los datos requeridos. Una vez enviados los funcionarios verificarán su solicitud. Movilidad segura se pondrá en contacto para informarles si continúa o no dentro del proceso. Si la respuesta es favorable, programación, harán una entrevista para las oficinas que están disponibles en Colombia. Recuerde que el trámite es completamente gratuito por lo que nadie le solicitará dinero del proceso. Tenga en cuenta que este programa está dirigido para ciudadanos cubanos, haitianos y venezolanos que se encuentran en Colombia desde el 11 de junio del 2023, antes sin importar si entraron de manera regular o irregular. Aunque el interesado debe estar en un estatus de regularización dentro del país. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia abrieron tres centros para tramitar casos de migrantes como parte del plan de movilidad segura, aseguró uno de los directivos. El jueves 3 de agosto, los gobiernos anunciaron la instalación de tres centros en Soacha, Medellín y Cali para que los solicitantes refugiados de Cuba, Haití y Venezuela tramiten sus solicitudes como parte de un plan de movilidad migratoria. Según la Cancillería de Colombia, el primer punto que entró en funcionamiento fueron el de Medellín, entre ciudades, los puntos de movilidad se instalaron en los puntos de atención y orientación PAO de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR los puntos de referencia y orientación PRO de la Organización Internacional para Migrantes que serán encargadas de este proceso de las solicitudes. Si quieres ingresar a Estados Unidos de forma legal, deben contar con un pasaporte que esté vigente mínimo por seis meses y cualquier tipo de visa que no venga en un periodo próximo a tres meses. Las distintas categorías de visa de las que puede acceder para recibir en Estados Unidos son visa no migrante y visa de inmigrantes para Estados Unidos. La diferencia entre estas es que la visa de categoría no inmigrante permite a la persona vivir y permanecer en Estados Unidos por un periodo de condiciones específicas. Para el caso de las visas de inmigrante, les permiten a la persona instalarse permanentemente Gracias por ver el video.